Meditaciones para el tiempo pascual de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo del Padre Nicolás Avancini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita y digamos con humildad. Omnipotente Dios y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad estás aquí presente en todo lugar, que estás aquí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada, y os pido perdón de todos mis pecados que detesto con toda mi alma, y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Martes de la quinta semana de Pascua. Consuela a Cristo a sus apóstoles, estando para partir. A vosotros os conviene que yo me vaya. También creeré yo que repetía esto a los discípulos tristes. No dice, a mí me conviene, aunque muchísimo le convenía que después de la pasión, gozase de su gloria y se sentase a la diestra del Padre. Sino, a vosotros os conviene. Para que entiendan que así, en carne pasible, como gloriosa, no se atendió a sí mismo, sino a los suyos, y que lo que aún ahora hace, todo por tu bien lo ejecuta. Así por ventura, ¿no es justo que no te pongas a ti por fin de tus propias operaciones? ¿No es acaso debido que todo lo que haces lo hagas solo por Dios, que todo lo hace por ti? Porque si no me partiere, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Amaban los apóstoles a Cristo aún con amor de carne, y en esto se amaban a sí mismos. Convenía que lo que tenían de sensual lo convirtiesen en espíritu, y se perfeccionase su fe, su esperanza y su caridad. Quiere Cristo, pues, ser amado con amor tan puro y tan espiritual, que el afecto que se le tiene mezclado con amor propio, no impida al Espíritu Santo. ¿Y cómo no le impidirán tantos desordenados afectos? La mente ocupada no admite la plenitud de la gracia, dice San Bernardo. Pero si me fuere, yo os le enviaré. La venida del Espíritu Santo pendía de la subida de Cristo al cielo. Así lo decretó Dios, para que una consolación a un carnal se destruyese, y se diese otra del todo espiritual. Y creo que aún ahora está decretado por Dios, que nadie guste con suavidad las cosas celestiales y del Espíritu, si no se priva de las terrenas y carnales. Repara tú, ¿qué es lo que te lleva tras sí? ¿Qué afectos de tierra y de carne? Y sabes que esos son los que te impiden el gusto de las cosas espirituales. Tendráslo en estas, si desechas aquellas. Oración del Papa Clemente XI Te adoro como primer principio, te deseo como último fin. Te alabo como bienhechor perpetuo, te invoco como defensor propicio. Diríjeme con tu sabiduría, átame con tu justicia, consuélame con tu clemencia, protégeme con tu poder. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti, mis palabras para que hablen de ti, mis obras para que sean tuyas, mis contrariedades para que las lleve por ti. Señor, te pido que ilumines mi entendimiento, inflames mi voluntad, limpies mi corazón, santifiques mi alma. Que me aparte de mis pasadas iniquidades, rechace las tentaciones futuras, corrija las malas inclinaciones, practique las virtudes necesarias. Concédeme, Dios de bondad, amor a ti, odio a mí, celo por el prójimo y desprecio a lo mundano. Que sepa obedecer a los superiores, ayudar a los inferiores, aconsejar a los amigos y perdonar a los enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación, la avaricia con la generosidad, la ira con la bondad, la tibieza con la piedad. Señor, hazme prudente en los consejos, constante en los peligros, paciente en las contrariedades, humilde en la prosperidad. Señor, hazme atento en la oración, sobrio en la comida, constante en el trabajo, firme en los propósitos. Que procure tener inocencia interior, modestia exterior, conversación ejemplar y vida ordenada. Haz que esté atento a dominar mi naturaleza, a fomentar la gracia, a servir a tu ley y a obtener la salvación. Que aprenda de ti que poco es lo terreno, que grande lo divino, que breve el tiempo, que durable lo eterno. Concédeme preparar la muerte, temer el juicio, evitar el infierno y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este tiempo pascual, saludemos a Nuestra Señora con el rezo del Reginaceli. Reginaceli, letare, aleluia, qui acuen meruisti portare, aleluia. Resurrexis, sicud dixit, aleluia. Ora pronovis Deum, aleluia. Gaude, letare, Virgo Maria, aleluia, qui asurrexit Dominos vere, aleluia. Oremos. Deus, que per resurrección en Filetua y Domini Nostra y Jesucristi, mundum letificare dignatus es, presta a cuésumos, ut pereius en etrisen Virgen en Mariam, perpetua e capiamos Gaudia Vite, pereund en Cristum Dominum Nostrum. Amén. Fidel y unánime, per misericordia andei, requiescant impache. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado en los santos y santos y santos y santos y santos. Amén. 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 Amén.